aquí está cuando una emergencia se van a auxiliar conmigo y se queda con otro auxiliar si hay un código rojo que hace, si hay un accidente aquí en esta carretera le tienen que hacer frente solo a ellos, solo a los que están hoy muy poco, muy poca gente la verdad que si hace falta, hace falta bastante personal bastante personal porque póngale en caso nosotros que laboramos 24 horas y la ambulancia está bien, está bien con su servicio si, de hecho mañana le toca servicio, mañana la tengo que llevar a su servicio usted es 011? 031 no tiene su plaza no, no entonces vemos el centro de atención permanente de San Pedro y Epoca Paz si es de atención permanente, tendría que haber más personal hace unos días estuvimos junto al doctor Villacorta, Orlando Blanco, Karina Paz en el centro de atención permanente en Santa Vizio Cozumar Guapa y habían 6 personas, las pudimos ver a todas eran dos doctores, cuatro enfermeros más el piloto se necesita más personal aquí y recursos pues hay porque lo hemos dado lo que hemos visto cuando hay un día corta es que los centros de atención permanente que son de atención 24 horas no cuentan con todos los usos necesarios con el personal, con los medicamentos acá ya el enfermero nos dice que hay algunos medicamentos pero otros no hay no hay suficiente personal se da una emergencia se tiene que ir casi todo el personal está con el piloto y se queda la doctora solita hoy que venimos encontramos cerrados vimos las instalaciones vacías allá están atendiendo a una señora en parto que hay otro enfermero pero hay poca gente esta es la situación de los centros de atención permanente y de los centros de salud este es un punto de salud supuestamente de la Catecencia Masal ¿Para cuántos miles de personas? 42.996 hasta junio del año pasado hasta junio del año pasado mayores de edad registrados un médico para 42.000 personas haceme el favor y lo que es interesante es que pareciera ser que los fines de semana los pacientes no pueden venir porque los fines de semana hay muchísimo menos personal médico entonces una emergencia una necesidad tendría que ser de lunes abiertos y la gente dice doctor el sábado que descansa y no puede no hay medicina no hay equipo realmente esto es una burla esto se tiene que ver con una ofensa a la dignidad de los habitantes de este municipio la verdad sabemos que esto se generaliza en todo el país pero esto realmente es un abuso una burla una falta de respeto a la dignidad de la población realmente esto no es un centro de salud eso tiene que ver con la salud Dicen que va a haber otros centros de salud que estén construyendo usted tiene idea de dónde va a estar en el centro de salud mire lo que se sabe es que va a estar en la entrada frente a la iglesia a Torre Fuerte verdad pero no han comenzado no lo han comenzado a construir vamos a pasar echando un poquito de repente hay un terreno ahí o algo es que lamentablemente lo que sabemos es que va a ser una construcción pensada por la municipalidad entonces ellos se comunican más con el director y con el jefe de área no sabe usted correctamente el sitio exacto la ubicación la ubicación se deja poner aquí en entrada en entrada en entrada en entrada vamos a ir echando pero como póngale el baño inicial ahí se ha cerrado la cerrada no se puede entrar bueno pues vamos muchísimas gracias hoy San Pedro y Enfocato hoy domingo porque la fiscalización no para no estamos nosotros para calentar culo o sea, vinimos a fiscalizar y pues hoy nos tocó aquí caro la gente nos pidió vamos al mercado que la gente lo está hablando les contestaron y yo no puedo acabar la pena a preguntar que hacen voy ahora a ver como el mercado los vecinos también les llamaron por el mercado que nos explicaron quien nos quiere hablar el de la pizarrón nos quiere hablar de la pizarrón nos quiere hablar de la muerte de la pizarrón nos quiere hablar de la muerte Pues en el nombre de Dios así va a ser Esto ya depende de ustedes De a quién van a llevar a la alcaldía A la presidencia A las diputaciones Eso depende del ciudadano Es la responsabilidad de todos Y claro que se puede tener una mejor Guatemala No lo dudo Gracias que esté muy bien Cuídense mucho y que venda mucho Hoy en el nombre de Dios que venda mucho A probar los chicharrones Unicos en Guatemala Gracias que esté muy bien Gracias Está bonito Bien, pues trabajando duro aquí nos contaron pensé que pensó en mi vida que está pasando con el mercado pues yo tengo mayor información de la información que tengo desde el caso para la municipalidad me acuerde usted para que se encuentre que está hablando si llegamos allá pero se avalan de la autonomía municipal para poder hacer sus coches y como tomaron el control porque definitivamente yo lo que pienso y que se está utilizando mucha discriminación y temas raciales porque fíjese que en ese sentido aquí yo estoy siempre digo que el presidente habla de un libre comercio pero en nuestro propio país no nos dejan que nosotros compartamos nuestro libre comercio entonces yo no no veo a cuál le dedica el presidente llamate y en decir en libre comercio si nosotros como tejedores nacionales no tenemos la libertad de ir a exhibir nuestros trabajos entonces dígame a qué nación vamos a ir nosotros a personas más eso es lo que nosotros siempre decimos pues y es lo que yo he llevado porque la gente él habla de la inmigración en la aula pero él no es que se va porque no hay trabajo no están metidos dentro de las deudas de las personas las personas viejas porque están hasta el copete de deudas entonces yo quisiera que el presidente dijera cuánto debes tú tanto va a tener cancela la deuda y no te vas es el hundió con la canasta básica la canasta básica hasta las nubes así es si estamos viendo la desnutrición masiva en nuestro país de guatemala antes podíamos comer frijoles y un huevo y ahorita cuánto vale un huevito así unos 50 entonces yo quiero que ustedes que son los medios de prensa y señor llamate y tomen cuenta la desnutrición en nuestro país guatemala no hablo sólo de boca habla a nivel nacional de guatemala vamos a los casos del valle de mazate o donde hay que caminar un día de camino allá no se conoce la carne allá no se conoce una libre de fideo por lo menos salen a cada 15 días donde se tarda un día para allí quisiera yo que llegara el presidente a ver esa desnutrición las condiciones de vida las condiciones de vivencia y perdona llamate y que usted es el presidente nacional pero también le digo esto tengo el gusto y tener aquí a los medios de prensa no sé de dónde pero yo sí quisiera que por favor tomen cuenta yo sé que ya va para afuera gracias a dios que vaya entrando que quede pues que tomen cuenta la desnutrición que tomen cuenta el costo de la canasta básica y aparte de eso que nos dejen comerciar en nuestro mismo país tenemos a catenango donde no nos dejan entrar a vender porque no porque uno no es de parte del municipio entonces dígame usted a dónde vamos a ir y aquí es el mercado aquí es donde también mire yo no llevo 5 pagamos un arbitraje yo no llevo los procesos de aquí pero el proceso de yo no he recibido una resolución estoy yo lo sigo a él en sus páginas pero no había tenido incluso el número de teléfono me dijo la licenciada zarita que me lo iba a dar y no me lo he hecho llegar también me lo de la organización me dijeron que me iban a localizar porque no de ellos hoy le vino hoy aquí estamos caminamos y le pongo de canto a mí eso es mentira pero no se lo puedo dar delante de todo el mundo porque luego es una chingada y lo guardan claro que sí pues eso entonces gracias porque ustedes son medio de prensa y la juventud que lleva la vivencia entonces yo sí quisiera que tomaran en cuenta mucho la desnutrición vamos a no miremos el centro de los departamentos miremos los donde las casas de cés de paja donde la pared de caña de milpa donde no hay comida y mucho menos vistuario así que señor presidente y los futuros presidentes no olvidarse de la área rural de las comunidades metidas allá en nuestro plan de próximo es de ahí sí como dijo uno nosotros somos al alcalde nosotros somos presidente pero los ojos son ustedes pero si nunca vamos a hablar y nunca se nos presenta la oportunidad de poderlos ejercer poder presentar los casos nunca se va a llevar a cabo vamos a y y y y y y y y y